Y bueno maestro, lo que pasa es que mi esposo me dejó muy joven y muy sola Y bueno, cuando a una le pica, una tiene que rascarse Y bueno, por eso pasó lo que pasó ¡Pero hija mía! No lo puedo entender No comprendo Si dices que has pecado con el curandero de la TV Y con ese pastor, además, digo, que está de intercambio Y no sé con cuántos más No entiendo, no comprendo Esta es tu parroquia Yo soy tu espiritual Yo soy la luz en el camino